Y esta es la pregunta, ¿quién debe tener miedo? ¿Por qué hago esta pregunta hoy? A partir de los dichos del vocero presidencial, del Chanta con Honores de Adorni, que esta mañana, ante la advertencia de un colega y la pregunta de si hoy tenían pensado volver a reprimir o que iban a hacer para evitar una represión, Adorni respondió esto que vamos a escuchar. La ley hay que cumplirla. Y si cumplir la ley implica utilizar la fuerza pública para, por ejemplo, ordenar el corte de una calle o el incumplimiento de la ley por parte de los manifestantes, no veo cuál es el inconveniente. No hay que tener miedo a la represión. Hay que tener miedo a los que incumplen la ley. A eso hay que tenerles miedo, nada más. Y aparte porque por supuesto que se cumple con la ley y se cumple con todo lo que hay que hacer protocolarmente o dentro del protocolo para mantener el orden. Primero hay que decir que el protocolo para mantener el orden es un protocolo caprichoso, brutal, que armó Patricia Woodridge. Pero quiero quedarme con esta lógica de Adorni diciendo no hay que tener miedo a la represión. Él lo plantea como una lógica de decir, bueno, la represión es lo que ordena. Ellos creen que el ordenador social por excelencia es poder reprimir al pueblo las distintas expresiones de resistencia política para adoctrinarlo. Sabemos bien que este es el objetivo final. Adoctrinar que para la próxima marcha vos veas estas imágenes y digas me quedo en mi casa. El objetivo es este, construir una sociedad que se quede puertas adentro de sus casas por miedo a que algo le suceda. Ahora, vamos a dar vuelta al planteo. Yo le diría a Adorni que se asesore bien. Lo mejor que le puede pasar al gobierno es que el pueblo tenga miedo a salir. Lo mejor que le puede pasar al gobierno es esto. Porque si el pueblo le pierde el miedo a la represión significa que este gobierno empezó a perder el poder. Un gobierno que solo se fortalece en su posición a partir del recorte de derechos, de la represión para limitar la reacción ante el recorte de derechos. Un gobierno que agrede, un gobierno que fuga nuestras riquezas, un gobierno que no le importa nada, ni los jubilados, ni los niños con hambre, ni los científicos, ni los docentes, ni los obreros de la fábrica, no les importa nadie, absolutamente nadie, quien aún crea que este gobierno en algún momento pega un volantazo y vamos a ser todos felices, vaya olvidándose, rápidamente vaya olvidándose. Un gobierno que cree que la única manera de sostener sus políticas es esta y las reivindica. Y cuando ven estas imágenes de represión están contentos. Si el pueblo pierde el miedo a salir, si el pueblo le pierde el miedo a la represión, automáticamente el miedo va a cambiar de bando. ¿Saben en qué momento histórico de la Argentina el pueblo le perdió? El pueblo, en su mayoría, porque después tenés, por supuesto, organizaciones sociales y políticas que han sufrido muchísimas represiones por ir a defender sus derechos a la calle. Pero digo, ¿saben cuándo, transversalmente, el pueblo perdió el miedo a la represión? Que salió a la calle, lo reprimían, retrocedían y volvía a avanzar y lejos de dispersarse, llegaban columnas de un lado y del otro el 19 y el 20 de diciembre. De la Rúa se tuvo que ir porque el pueblo decidió que no se iba de la plaza. Aunque había muertos, aunque había heridos y que había claramente una masacre pensada en la ciudad de Buenos Aires y también pasó a lo largo y ancho del país. Ese día el pueblo argentino perdió el miedo y ese día de la Rúa se tuvo que ir. Entonces yo le diría a Dorni que no juegue tanto con esta idea de que no hay que tenerle miedo a la represión porque le va a jugar en contra. Le va a jugar en contra. Y lo que uno se pregunta es si la construcción social que debe hacer todo pueblo en democracia no es generar situaciones de incomodidad a quienes nos gobiernan, pero no con la intención de dañarlo en su quehacer cotidiano, sino porque quien debe tener miedo de perder el lugar a quien el pueblo lo ha puesto a través del voto es precisamente ellos. Quiero decir, no debe tener miedo el jubilado, el maestro o el obrero. El que debe tener miedo es el representante político que traicionó los intereses de su pueblo. Lo más lógico sería que en algún momento a este gobierno empiece a preocuparle tomar medidas de recorte y de ajuste permanente. Porque hoy, en estos primeros nueve meses de gobierno, siguen creyendo que esto le gusta a una porción de los argentinos. Puede que todavía suceda, va a dejar de suceder. Lo demuestra la historia del mundo, no de la Argentina. Los pueblos no se vuelven a la casa en un sistema democrático porque se los reprima. No, hoy son los jubilados, mañana van a ser los estudiantes, luego van a ser los docentes, van a ser los médicos, van a ser los científicos, van a ser las organizaciones populares de los barrios. O creen que los comedores donde sigue sin haber alimento van a seguir teniendo como el único instrumento la denuncia judicial para tener esos alimentos. tarde o temprano te van a saltar la tranquera a la que le empujaste del otro lado. Va a suceder tarde o temprano, entonces no van a parar esto con represión. Miren estas imágenes, imágenes que Patricia Bullrich no quería que se vean, porque lo que quería mostrar era esto, esto que muchos medios titulan como incidentes. ¿Pueden dejar de ponerle incidente a la palabra represión? Porque después lo vamos a ver en otras imágenes, cómo es la policía, la fuerza de seguridad, eran un montón los que estaban ahí, los que van a buscar a los manifestantes. Ahora, díganme en esta imagen, muéstrenla a aquellos que creen que esta es la solución de la Argentina. Muéstrenle esta imagen que vamos a ver ahora, de lo que pasa con un jubilado. Fíjense cómo actúa la policía, gendarmería, prefectura, insisto, todos tenían la misma política. Miren lo que pasó. Siento tanta indignación de ver cómo estos jóvenes que el día de mañana se van a tener que jubilar, la fuerza de seguridad, va contra los jubilados, que somos tan débiles como niños, porque tenemos un cuerpo gastado de tanto trabajar para aportar a esta patria. Y hoy en día, que deberíamos estar gozando de nuestra jubilación, tenemos que salir a la calle, porque el que come no toma remedios. Esta es la situación de nuestra patria, esta patria por la cual hemos luchado, por la cual hemos trabajado, hemos dejado a nuestros hijos en guardería, a cuidado de otra familia, para poder engrandecer, hacerte tu casita. Y hoy en día no la podés mantener a la casa. Hoy en día nos vemos en esta situación en que cada día estamos pendientes de la luz, apagar la luz, no nos podemos calefaccionar, no podemos tomar los remedios en tiempo y en forma, el PAMI nos está sacando los remedios, nos quieren matar, mi ley, vos vas a pasar a la historia, vas a pasar a la historia por ser el verdugo de los jubilados. Vamos, vamos. ¡Vamos, amigo! ¡Se han vencido! ¡El pueblo! ¡El Unidos! ¡A debajo! ¡El pueblo! ¡A debajo! ¡El pueblo! ¡Ee, ee! ¡Ee, ee! ¡Ee, ee! ¡Ee, ee! ¡Ee, largamos! ¡Largaron! ¡Largaron! ¿Ustedes vieron esto? Un jubilado en el piso, otra jubilada tratando de parar a la policía. Digo, ¿realmente creen que esta va a ser la solución? ¿Con esto van a calmar? El desastre que están haciendo en términos económicos. Solo se detiene si decide detenerlo el gobierno o tarde o temprano se detiene en la calle. Insisto que nadie lo tome como una amenaza. Nuestra historia habla este lenguaje. Y está bien que así sea. Y está bien que así sea. Porque como decía, y le agradezco mucho a Mayo Arana, una querida colega de Radio 10 que levantó este testimonio, cuando dijo, nosotros estamos... El que come no toma remedios. El que come no toma remedios. Es una cosa o la otra. Y después Bullrich aparece y dice, los violentos son los jubilados. Tarde o temprano el miedo va a cambiar de bando. Inevitablemente. Ahora, aquí tiene que empezar a pasar algo en términos políticos. Que creo que es la dirigencia. Y también las organizaciones de base. Las que tienen que empezar a articular. Porque en el mismo momento estaban los trabajadores y las trabajadoras del Garrahan. Porque los científicos están en la misma situación. Porque en los barrios más humildes de la Argentina está la misma situación. Porque los trabajadores están en la misma situación. Muchos dirigentes sindicales en Narnia. En Narnia donde hay caja. Narnia sin caja no. Narnia con caja. Otros no. Otros estaban ahí. Que cada uno que le quepa el poncho que se lo ponga. Y esta es la realidad de la Argentina. Una realidad que, insisto, no la van a detener de esta manera. ¿Alguna vez Salvador Allende dijo que los procesos sociales no los detiene ni las balas ni la represión? Palabras más, palabras menos. Mientras esto pasaba, mientras era fuerte, duro, siblemente, con los débiles, el presidente de la nación estaba siendo un débil cadete con los poderosos. Miren dónde estaba mi ley. El gobierno es un aliado incondicional del sector privado. Nadie hay más que ustedes generan riqueza, puestos de trabajo y crecimiento para nuestro país. Ni el Estado ni los políticos pueden hacerlo. Cuando el Estado genera riqueza, lo hace para los políticos. Cuando el Estado genera trabajo, lo hace para sus amigos. Barra amigas. Ahí estaba con Galperín. Está bien. A ver, no me quiero extender porque hoy tenemos mucho para conversar. Tenemos invitada para charlar sobre esto y, por supuesto, muchos temas más a Miriam Bregman. Simplemente, me parece que debemos empezar a reflexionar sobre cuál será el punto de quiebre. Porque calculo que vamos a estar de acuerdo que ni ustedes ni nosotros queremos que el punto de quiebre sea un muerto. No podemos permitirnos una vez más que el punto de quiebre sea un muerto. No se lo puede permitir nadie en la sociedad ni aquellos que acompañaron a mi ley y que votaron por el motivo que sea. Porque, insisto, no se detiene este proceso. No se va a detener el proceso de represión y no se va a detener la organización popular. Entonces ya sabemos cómo termina. Si sabemos cómo termina, algo debemos hacer antes, pronto, más temprano que tarde. Porque, inevitablemente, no conocen otra forma de gobernar. Seguramente, algunos entenderán que todavía no es el tiempo de conducir un proceso político que unifique en la acción al pueblo argentino. Nadie va a pedir que haya síntesis política de la mirada política a futuro y de la mirada económica a futuro. Serán discusiones que siempre se dan y que habrá que profundizarlas más adelante o en el mientras tanto. Lo que urge es la unidad en la acción política de todos los espacios de la política. Porque a la represión solo se la para con una porción del pueblo organizado que no le tenga miedo, que no negocie, que no traicione los intereses por los cuales llegó al lugar donde está y que haga que el miedo cambie de bando. Lo más sano es eso. Les aseguro que no hay ninguna amenaza. No tenés por qué tener miedo a estudiar. No tenés por qué tener miedo a llegar a una edad donde la jubilación te coma los últimos años de tu vida. No se puede tener miedo a ejercer los derechos. Los que tienen que tener miedo son aquellos que llegaron al gobierno simplemente para arrebatárnoslo todo. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles.